¿Cuál es el perfil de un cuantiminati? El perfil de un cuantiminati es cualquier persona que busque educación y busque su desarrollo financiero. Y el objetivo del proyecto cuantiminati es la jubilación. Básicamente, es tan simple como eso. Y eso gracias a dos pilares muy fuertes. En el proyecto cuantiminati nos enfocamos en educación. Le damos mucho énfasis al tema educativo. Y para ello tenemos diferentes formatos para asegurar que un miembro cuantiminati realmente aprenda. Uno, full days de más de 12 horas. Todos los meses en vivo y se graba para el que no pueda asistir. Conversatorios de 6 horas en vivo, o sea, por Zoom, para que cualquier persona de cualquier región del Perú y del mundo se pueda conectar y aprender y conversar. Y si no se puede conectar, lo grabamos. Desayunos. Desayunos de 4 horas, donde ni siquiera pagas nada, porque está cubierto por mí. Y es un espacio donde vamos a estar face to face, frente a frente. Y donde yo voy a hacer una transferencia de conocimiento cuántico. Todo lo que he aprendido y todo lo que sé, te lo voy a transferir. También tenemos un espacio que son los saunas. Y ocurre todos los meses, mientras nos relajamos. En el sauna, que es como un spa, donde tiene cámara de vapor, cámara fría, tomamos nuestro juguito, nuestra sala de fruta. Nos relajamos y vamos conversando. ¿De qué? De negocios, casuísticas, temas familiares, posibles alianzas, ideas de negocios, lo que sea. Eso es el famoso networking. Entonces, también tenemos el espacio de los viajes. Cada vez que viajamos a la selva, nosotros prácticamente convivimos. Lo mínimo que nos quedamos en la selva son 7 días a 15 días. Quiere decir que durante 7 días vamos a desayunar juntos, vamos a almorzar juntos, vamos a cenar juntos. Y probablemente nos estemos alejando del mismo lugar. Eso da espacio a que podamos conocernos, podamos intercambiar ideas, intercambiar conocimiento y muchísimas cosas más. Eso abre un mundo de posibilidades. Y eso es solo la parte educativa. Y el otro pilar que es, yo diría que igual o más importante que el conocimiento, es la puesta en marcha de este conocimiento. Porque de nada sirve toda la teoría de horas y horas y horas y horas si no la pones en práctica. Y eso es lo que no vas a encontrar en el mercado. No existe nada parecido al proyecto Coatiminati en el mercado. En el mercado encuentras cursos, encuentras full days, encuentras talleres, encuentras diplomado. Lo cual yo no digo que esté mal. Yo aprendí ahí. Pero no han evolucionado. Y el proyecto Coatiminati es una propuesta que no existe en el mercado. Por eso es que muchos no lo entienden. Porque no es un taller, no es un full day, no es un curso el proyecto Coatiminati. Es un estilo de vida que te da conocimientos en muchos formatos y lo lleva a la práctica con las diferentes actividades que realizamos. Que tú le has llamado negocios, pero no son negocios. Una de ellas es la compra de propiedades en diferentes formatos en la selva con títulos de propiedad. También lo que hacemos los Coatiminatis es compramos acciones en empresas. Somos accionistas. Estamos en búsqueda de diferentes oportunidades. Invertimos un poco en el mundo cripto. Entendemos el tema del riesgo cuando se involucra dinero en la toma de decisiones. Que eso son las inversiones. Por ejemplo, las inversiones no es nada más que la toma de decisiones con respecto al dinero. Tú tienes una cantidad de dinero y tienes que decidir qué vas a hacer con ello. Tú puedes decidir ponerlo en una cuenta de ahorros. Ponerlo debajo de tu colchón. Ponerlo en un depósito a plazo fijos. Ponerlo en un fondo mutuo. Comprar criptomonedas con ello. Prestárselo a tu compadre. Invertir en Miami Beach Perúano. Comprar un lote en Miami Beach Perúano. Comprar un lote en algún tipo de proyecto de habilitación urbana. Comprar un lote en posesión. Puedes comprar acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Puedes comprar ETFs. Puedes comprar un montón de cosas. O sea, en realidad son decisiones. Uno toma una decisión y la ejecuta. Ese es el mundo de las inversiones. Cuando tú tomas una decisión, tu intervención de tu tiempo y tus recursos no está presente. Por ejemplo, si tú compras una acción, tú no tienes que abrir ningún local. Tú no tienes que controlar ningún personal. Cuando tú compras Bitcoin, ¿acaso tienes que hacer algo en logística? Nada. Solo tomas una decisión. Y el dinero empieza a trabajar por ti. Y existe algo que se llama el riesgo. ¿Podrás perderse o no? En base a todo lo que me ha pasado en tiempos anteriores y esta experiencia que he tenido en pérdidas de dinero y también en ganancias, me ha permitido ahora crear la fórmula 90-10, que minimiza al máximo la pérdida de dinero. ¿Qué significa el 90-10? Que el 90% del ahorro que una persona tenga para invertir, ya sea que lo acumuló por su sueldo, ya sea que lo acumuló en ganancias de su trabajo, ya sea que lo acumuló por comisiones, lo que fuera. Uno siempre tiene un pequeño dinerito, un guardadito. Y ese guardadito, para algunos es, digamos, mil soles, para otros 10 mil, para otros 100 mil, para otros un millón. Es relativo, como lo hablamos anteriormente. De ese dinero, tú agarras el 90% y deberías utilizarlo para compras seguras, inversiones seguras, operaciones seguras, como lo quieras llamar. Es decir, terrenos, propiedades, bienes raíces, en cualquiera de sus formatos, de los que ya conversamos, casa, departamento, lote, garaje, cuarto, terreno agrícola, da igual. La cosa es que el sector de bienes raíces es el que no tiene riesgo, porque no entras al juego del riesgo, no es un negocio, nadie se lo va a llevar, nadie se lo va a robar. Tu dinero está ahí. Entonces, el 90% debe ir destinado a temas de bienes raíces y no vas a sufrir de perder dinero en el futuro. Y un 10% lo juegas al riesgo. ¿Qué es el riesgo? Compra cripto. Puedes subir, puede bajar. Invierte en Forex, puedes quemar la cuenta, perderlo todo. Puedes invertir en una plataforma tipo Megaport y se perdió todo. Pero, ¿cuál es el problema de perder? No existe porque es el 10% de lo que tenías. No entras en quiebra, no entras en crisis, pero tienes que ser consciente que el riesgo de perder ese 10% es latente. Mientras la promesa de ganancia de rentabilidad sea mayor, el riesgo será mayor. Incluso si tú decides agarrar ese 10% y hacer un negocio, entras al juego del riesgo. Digamos, por dar un ejemplo muy básico, agarras ese 10% que podría representar 10.000 soles de una base de 100.000. Es 10.000 soles. Con esos 10.000 soles tú dices voy a comprar un carrito sanguchero para hacer hamburguesas y voy a vender en una esquina de alto tránsito. Perfecto. Haces eso, entraste en el juego del riesgo. Señores, un negocio es entrar en el juego del riesgo. ¿Por qué? Porque existe la variable de que tu negocio quiebre porque está en función a las ventas. Todo negocio, cualquier negocio que ofrezca un producto o un servicio, inclusive el mío. Yo vendo mi libro. ¿Qué pasa si nadie me compra un libro al mes? Yo no tengo ingresos en este negocio que tengo. ¿Qué pasa si en este carrito sanguchero nadie quiere comprar nuestras hamburguesas? Se malogra la materia prima, pero hay que pagar el permiso, hay que pagar la guardianía del carrito, hay que pagar al personal que hemos contratado, hay que pagar el taxi con el que nos movilizamos. O sea, entramos en pérdida. No pasamos el punto de equilibrio y a lo mucho podremos soportar un mes, dos meses, tres meses, no más de seis. Y tenemos que rematar el carrito sanguchero y el negocio se fue a la amichi y tus 10 mil soles simplemente se desvanecieron. Eso es entrar en el juego del riesgo. Cuando tú compras una propiedad, eso no existe. Tú no entras en el juego del riesgo. Y eso es algo que los cuantiminatis aplicamos. Y eso es algo que lo hemos aprendido en la cancha, en la práctica y que difícilmente en un libro lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, es solo una lectura. Y si lo escuchas en un audiolibro, es solo un sonido. Pero ¿quién lo hace en la vida real? ¿Quién te lleva a hacer? ¿Quién te dice, oye, compremos acá? ¿Quién te dice, oye, analicemos comprar acá? ¿Quién te dice, oye, podemos comprar estas acciones? La diferencia es que en el proyecto Cuantiminati todos crecemos en conjunto. Y el único objetivo es aprender, poner en práctica el conocimiento y luego jubilarnos entre el 2030 y el 2035. ¿Esa es tu proyección? Es el objetivo principal del proyecto Cuantiminati. La jubilación de todos sus miembros entre el 2030 y 2035. Que durante todos estos años, con mucha educación y con mucha puesta en práctica, armemos una estructura de activos que generen ingresos pasivos. Y estos ingresos pasivos es el equivalente a lo que un jubilado recibe por una AFP o por una OP. Que sigue siendo ridículo. Para nosotros el cálculo es, un Cuantiminati jubilado en el 2035 debería estar recibiendo el más misio de los Cuantiminatis en pasivo puro, 5.000 soles, y el más ranqueado, 100.000 soles al mes. Al mes de manera ilimitada e inclusive que pueda ser heredable y pase de una generación a otra después de tu muerte. ¿Por qué? Porque es una estructura de activos. No es un fondo como lo que ocurre en una AFP. No es un fondo que se pueda acabar. Y esto se construye fácilmente. La primera opción, estamos replicando lo que hacen los ricos, los millonarios, pero en una versión muy pequeña. Compramos propiedades a low cost y luego nos preocupamos en la construcción. ¿Construcción de qué? Pero no ahorita, a partir del año 2028. Cuartos, departamentos, depósitos, almacenes, edificios, departamentos de lujo, minidepas, lo que fuera. ¿Para qué? Para alquilarlos. ¿Por qué alquilarlos? Porque el alquiler representa un ingreso pasivo. No es entrar en el juego. No es como tener un carrito sanguchero. No es como tener un restaurante que requiere carnesanidad, pozo a tierra, licencia municipal, personal, pago de impuestos, coima de la municipalidad, enfrentarte al mercado, oferta, demanda, riesgos. O sea, un montón de cosas. En cambio, cuando tú alquilas una propiedad, lo único que pasa es que tú tienes que esperar que pasen los 30 días, que es el mes, y cobrar tu alquiler. Llega el mes y el alquiler te llega. ¿Has hecho algo? ¿Has abierto algún local? ¿Has atendido algún personal? ¿Hay proveedores? ¿Hay clientes que tienes que atender? ¿Tienes que hacer campañas de Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads? No, no tienes que hacer absolutamente nada de eso. El único trabajo es hacer un buen filtro para tener a los inquilinos, un buen filtro de control, un tema de monitoreo de cámara y una sistematización en las cobranzas y en el control de pagos. Nada más. Y ese dinero te llega a ti mes a mes. Imagínate que en una propiedad te llegara mil soles. Por dar un ejemplo muy básico, una propiedad mil soles y tú tuvieras 10 unidades inmobiliarias. Mil por 10 son 10 mil soles al mes que tú recibirías en pasivo. ¿Ya? Por mes. Ahora imagínate que esa misma unidad inmobiliaria no te generara mil, cinco mil y tú tuvieras 10, tú recibirías 50 mil soles al mes. Y si esta unidad inmobiliaria te diera 10 mil soles al mes, por 10 tú recibirías 100 mil soles al mes. ¿De qué depende que recibas mil o recibas 10 mil? Depende de qué hayas construido en esa unidad inmobiliaria. Puede haber sido un cuarto, puede haber sido un local comercial, puede haber sido un edificio de tres pisos o cinco pisos con 30 cuartos y cada cuarto a 200 o 500 soles. Es más, todo esto yo me baso en ejemplos reales. Tengo un familiar que tiene 130 metros cuadrados, tiene seis pisos construidos, 30 cuartos, lo alquila entre 500 y 700 soles y todos los meses le ingresa entre 10 mil y 12 mil soles. Por eso yo ya he hecho los cálculos en base a datos reales. Ahora muchos dirán, no, pero en la selva es diferente, el costo es diferente. Allá los cuartos cuestan entre 250 y 300 soles cada cuarto, ni siquiera departamento. Y ya los locales comerciales también se alquilan. Todo ese contenido ya lo estoy subiendo a mis redes sociales. Pero es algo que ni siquiera en esta línea del tiempo nos preocupa, porque todo eso lo vamos a hacer a partir del año 2028. Y lo tenemos que terminar el 2035. Quiere decir que tenemos mucho tiempo todavía para preocuparnos de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El trabajo en este momento es primero educarnos, hacer esta transferencia de conocimiento cuántico. Y luego poner en práctica este conocimiento. Y la tarea de cada miembro cuantiminati es generar la mayor cantidad de flujos al mes. Entonces todos hacemos una cantidad de dinero al mes, todos, desde un empleado, desde un emprendedor promedio y desde un inversionista. Yo a veces hago 100 mil soles al mes, a veces hago 80 mil, a veces 30 mil. Hay personas que hacen mil, hay personas que hacen 2 mil, hay personas que hacen medio millón al mes, hay otras que hacen un millón al mes. Entonces todos debemos mejorar nuestro sistema, nuestra estructura, nuestro trabajo, nuestro nivel de esfuerzo para cada día ganar más. Si un año tú ganas 2 mil al mes, el siguiente año no puedes seguir ganando 2 mil al mes. Significa que no estás creciendo, no estás evolucionando. Tienes que ganar 5 mil, 10 mil al mes. El tercer año tienes que ganar 15 mil, 50 mil al mes. El cuarto año tienes que estar por los 80 mil o 100 mil al mes. Y cada año tienes que ganar más. Porque si tú no estás ganando más, significa que sigues haciendo lo mismo y por eso tienes los mismos resultados. Te tienes que rodear con personas que ganen mucho más que tú. Te tienes que rodear con personas que sepan más que tú. Es la única manera. ¿Qué determina que una persona gane 2 mil soles y otra gane 20 mil soles? Son dos factores que hemos identificado. Lo que sabe la persona de 20 mil no la sabe la de 2 mil. Así de simple. Porque alguien que no sabe algo no puede hacerlo. Y dos, la persona que gana 20 mil hace cosas, hace actividades, hace negocios que la persona de 2 mil no las hace. Porque si la persona de 2 mil supiera qué hacer, no ganaría 2 mil. Es tan simple como eso. Es conocimiento. ¿Y qué haces con ese conocimiento? Y eso es la esencia del proyecto Cuantiminati. Yo no te puedo enseñar a saber más de lo que yo sé. Ni te puedo enseñar a ganar más de lo que yo gano. Pero mi lucha constante, personal, y mi meta, y lo he dicho varias veces, es ganar un millón de soles al mes. 12 millones de soles al año. Ojo, no los gano. Pero sé que algún día los voy a ganar. El día que yo lo logre. Imagínate que tú fueras Cuantiminati. ¿Qué crees que tú sabrías de mi parte? Sabrías todo lo que yo sé. ¿Y qué crees que tú pudieras hacer? Tú pudieras hacer todo lo que yo estaría haciendo. Porque yo le muestro a mi gente lo que hago. Si voy y compro a la celda, le digo yo compro esto. Si voy y compro acciones, le digo yo compro acciones. Si voy y yo compro cripto, le digo yo compro cripto. Si yo te enseño todo lo que sé y te muestro todo lo que hago. No necesariamente para que tú lo hagas. Y tengo un resultado por ello. Que puede ser medio millón, un millón al mes. Si tú sabes lo mismo que yo. Y si tú haces lo mismo que yo. ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues vas a tener una proporcionalidad de acuerdo a mis resultados. Dependiendo qué tanto te involucres en mis clases. Y qué tanto repliques lo que yo haga. Es así de simple. Yo solo muestro lo que yo sé y lo enseño. Y yo muestro lo que yo hago y lo enseño. Más nunca obligo. El que quiere solo mira. Pero recuerden. Si tú eres un espectador y solo miras, nada va a ocurrir. Porque hay una regla. Si tú nada haces, nada obtienes. Y la única manera de obtener resultados es haciendo. Pero hacerlo con conocimiento. Y lamentablemente todo sigue siendo prueba y error. Solo que la prueba y error tiene niveles. Antes hacíamos prueba y error en mil soles. Después hacíamos prueba y error en diez mil. Ahora hacemos prueba y error en cien mil. Más adelante haremos prueba y error en un millón. Porque ya llegamos a ese nivel.